hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es ruby costa y hoy tengo un paquete de que me llegó de victoria's secret de los tres envíos que me tienen el pedido que tengo ese es el primero y este y bueno sólo quería mostrar antes de de ponerlo en venta porque los que no saben yo en los productos que yo muestro yo tengo un grupo de personas que yo les den los productos que yo les muestro de victoria por eso hago pedidos hago de otro tipo de cosas de shale y todo eso pero algunas cosas que son para mí son mías unas cosas que les muestro son para las personas que me han pedido todo eso bueno vamos a empezar casi las tres las tres las tres paquetes son este cajas así lo que me gusta es que espero y esta caja esta pisada que diga victoria's secret o este como las otras que tengo y son las que me gustan son las que me gustan este que me gusta guardarlas porque me gusta que tengan los que me gustan este pedido son losiones y cremas en las otras cajas también tengo losiones y cremas en las otras cajas también tengo losiones y cremas estas mi hermana mi hermana las los envía ahí están salgaditas salgaditas de la caja de la caja de pedido en las cajas que tiene tres protectores y así viene como todas mis órdenes tienen su orden de orden de envío y aparte por si devuelves hay un producto en mal estado y todo eso lo puedes devolver y acá te trae la los pasos y de una termita pero yo lo voy a abrir con la cuchera bueno, primero voy a sacar que es esto es como una telita protectora pero bueno primero voy a sacar que es esto como digo traen las cajitas me gusta que digan victoria secret y lampin y estas yo a mis plantas yo se las doy porque a veces las ocupan para algún detalle o que estén protegidas esta es crema así viene que bonitas, que bonitas mire son muy bonitas estas yo las quiero esta es una es de la básica pure seducion pero la pedí con shimmer que es son glitter es es este brillitos en la crema como siempre vienen selladitas y esta muy bonito porque las obvio las normales las básicas pues ahora si hay si pedí de esas pero ahora quise con brillito para que fuera como que más o sea más llamativo eso me gustó de esta tengo tengo esta es una loción como sé que es una loción y que es un perfume una loción les voy a decir que la caja de la loción viene un poco chica y la caja de la crema viene diferente viene grande mira esa es la loción y esta es la crema entonces la crema es muy diferente se abre de acá así y esta se abre de acá muy diferente por eso se distingue cuál es una crema y cuál es una loción esta es este es este es el jueguito de la esta es la pura seducha que es el jueguito de esta pero con glitter pura seducción pero con brillitos está hermoso muy hermoso muy bonito esta es otra crema esta es otra crema para tu modo navideña si vieron mi un pinito esta es un pétalo verde igual que un glitter muy bonita casi quise comprar como que los jueguitos completos porque o sea algunos lo tienen para un detalle o el plan de la y por eso quise comprarlos así mira este es es el básico normal pura seducción pero normal o sea y este es el shimmer con glitter así que no se ve muy bien por el brillito por el poquito pero ahí está creo que ahí se ve por esa edición y se ve el glitter el brillito que tiene entonces este es el básico pero sin brillo y este es shimmer es con brillito es lo mismo pero con brillito también dentro ahora y crema esta es una pétalo bell la pedí porque tengo la alusión tengo la alusión igual viene cerrita tengo la alusión de este pétalo bell la pedí he llegado a conseguir las bolsas de Victoria's Secret que dan para compras pero es imposible tengo que ir a la piel personalmente y pedir si me pueden hacer un presupuesto de cuanto me pueden dar las bolsas y eso no tengo como que ese tiempo de ir porque está muy retirado de aquí pero si la espero y la conseguir espero y sigo allá ahí está como que no quise hacer bueno este es otro pura seducción y faltan ya cuatro pedís deben de ser nueve productos por cada compra mira acá tengo otro velvet este velvet es este igual con glitter con peso y aquí está está muy bonito me gustan mucho los empaques no sé por qué me voy mucho con los empaques o sea como se ve me cago todavía tres paquetes voy a hacer tres 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 porque si este es de Coco Nude Coco Passion perdón Coco Nude Paci este igual lo compré porque ya tengo su solución por último tengo esta crema deben de ser tres nueve productos por cada compra porque si no te cobran un poquito de permiso y este es el pura seducción otro pura seducción y ya fue todo viene en un protector de no sé que le pueden ahí protector o así pensé que era como que un tipo de bolsita pero no hay bolsita es como un protector así nada más o un tapetito o no sé pero bueno este es todo por hoy mis productos de Victoria están súper bonitos estos me gustaron muchos de estos destellos que llevo la verdad cuando como ya les dije vienen muy variados en cuestión de de algunas colecciones como son las de Jaime así me gustó mucho y bueno eso por hoy nos vemos en el en la parte dos del siguiente periodo de Victoria y y y y